Buenas tardes amigos, hoy quiero mostrarles la cosecha de julio del 2020. Aquí les voy a mostrar las diferentes frutas que he cosechado, metido hoy, ya que están madurando muy rápido. Aquí por ejemplo tenemos esta banama, como se puede apreciar ahí tiene una cintica, esta banama la fue polinizada y con una forma triangular, sin embargo esta que está aquí al lado, fue forma de pelota, ya que fue polinizada por ella sola. La misma naturaleza, y así sucesivamente, aquí pueden ver otra, que cogen unas puntitas robaditas, tipo corazón, por allá una chiquitica también. Este año, producto de la variación de tanta temperatura, no hubo una gran cosecha de Guanabara como en años anteriores. Bueno aquí la Guanabara, más adelante tenemos el anún, ya empezó ya a gotear, quiere decir gotear que van madurando y van cayendo. Entonces hoy con mi hija recolectamos estos magros grupos que están ahí en la cocina, aguacate, también. Ya se está empezando a cosechar ya. Muchos pueden apreciar. Por aquí aguacate, anún, naranja agrícola. Pueden apreciar los diferentes productos que se dan cuando se ha cogido. Esto es lo que yo le digo. Ah no. Miren el tamaño de la bolita. Una bolita. Una pelotica. En comparación con esta. Incluso sale más grande como se poliniza. Quería mostrarles otra cosa. Esta cantidad de semillas que tengo aquí. Son semillas de Guanabara. Aquellas personas que estén interesadas en obtener alguna semilla. Me gustaría que me... Por favor que me den su número de teléfono. Nos pondremos de acuerdo a ver de qué forma eso la puedo hacer llegar. La semilla de Guanabara. Tengo bastante. Esta es de la cosecha, esta es de 2020. Esta es de la semilla fresca. Y nada más que estén esperando la tierra para empezar a germinar. Yo quiero sembrar también un poco. Pero me da demasiada semilla para mí. Miren la cantidad de anacabas. Y el morado no ha empezado todavía. Cuando empieza el morado a odiar. Aunque en este año la cosecha tanto de la Guanabara. Como el honor ha sido chiquita. No ha sido una cosecha grande como en otros osayos. Bueno a mí. Hasta aquí. Les he mostrado la cosecha que tengo. Y hasta un próximo video. Muchas gracias.